Entre los años 2015 y 2019, invertiremos más de 4.000 millones de pesos en todo el territorio provincial, con el objetivo de mejorar el suministro eléctrico, brindando un servicio de calidad para todos nuestros usuarios. Repotenciaciones, nuevas estaciones transformadoras, construcción de redes de cable preensamblado, líneas de alta tensión y nuevos distribuidores se ejecutan en distintas localidades de Córdoba. Entre estas obras se destacan, en la zona este, una nueva línea de alta tensión de 184 kilómetros entre Villa María y San Francisco. En Villa María aumentaremos la potencia disponible en un 120%, con la instalación de nuevos equipamientos en la estación transformadora Las Playas. Por otra parte, en el sur provincial, construimos una nueva estación transformadora en Helena y una subestación alimentadora y redes de cable preensamblado en la ciudad de Río Cuarto. En Córdoba pusimos en funcionamiento la estación transformadora Interfábricas en el corazón de la zona industrial y en el centro de la ciudad construiremos una estación transformadora que beneficiará a 35.000 usuarios. Además, repotenciamos las estaciones transformadoras Rodríguez del Gusto, Centro y Norte y aumentamos la capacidad de transporte de la línea de alta tensión en 132 kilovoltios que conecta la estación transformadora Malvinas Argentinas con la estación transformadora Mercado de Abasto. En las Sierras Chicas, 30.000 usuarios serán beneficiados con la nueva estación transformadora Mendiolasa que está en plena ejecución. Estas son solo algunas de las importantes inversiones que llevamos adelante en toda la provincia. Nuestro plan quinquenal se completa con un programa hacia el uso responsable y seguro de la energía eléctrica, el cual incluye la ruta de la energía, un atractivo recorrido educativo por las principales usinas que a principios del siglo XX impulsaron el desarrollo de Córdoba. A través de la visita a cuatro centrales se podrán identificar los recursos naturales y los equipamientos utilizados para la generación de energía. Al transitar la cuenca del río Suquía, encontraremos respuestas a los interrogantes que surjan a través de un recorrido informativo y didáctico. El recorrido se transforma en un viaje a través del tiempo que nos permite estudiar el pasado, reconocer el presente e imaginar el futuro de la electricidad en su permanente aporte al bienestar de los seres humanos. Aprender a utilizarla racionalmente y minimizar los impactos ambientales derivados de su consumo es nuestra responsabilidad. Otro de los ejes centrales de nuestro plan quinquenal es el programa de descentralización comercial, a través del cual se brinda una atención integral y de calidad para todos nuestros usuarios. En ese sentido, pusimos en funcionamiento nuevos centros de atención y readecuamos otros ya existentes. En Córdoba, contamos con 10 centros distribuidos en distintos puntos de la ciudad, donde nuestros usuarios pueden realizar todo tipo de trámites. Con estas inversiones, continuamos generando condiciones para el desarrollo social, comercial e industrial. Así avanza EPEC, con obras, con inversiones, con la planificación como punto de partida y la excelencia como meta. EPEC invierte.